Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa de Muste Chef con Don Tito. En este programa vamos a cocinar, sí, vamos a cocinar varias ideas, vamos a ver cómo las personas tienen ideas o cocinan, porque quizás vengan personas que son profesionales o otros que son aficionados, pero en fin, todos somos profesionales en la comida, porque sin comer no se puede vivir. Y hoy tenemos un especial aquí, un invitado especial que vamos a conversar con él, gracias a la cocina, porque esto es Muste Chef con Don Tito. Y como le dije, ya tenemos un invitado que por supuesto lo vamos a traer a acceder, vamos a llamar acá, es alguien que se dice dedica a la cocina, ustedes lo han visto muchísimo acá, sobre todo las personas que viven en nuestra ciudad de Miami, y quiero invitar aquí mismo ahora, si yo le digo que está Kari y su sazón, bienvenida. Hola, hola. Hola Kari. Hola, pero te equivocaste en algo, a mí no solo me conocen en Miami. ¿No? ¿Verdad? No, no, yo soy internacional. ¿International? A mí, sí. Disculpen, please, no, no only here, sino internacional. Kari y su sazón. Hola mi gente, hola, bienvenidos a otro programa. Ay no, yo me creía que estaba en el mío. No, no importa, este es tu programa, tienes que creértelo, porque a través de este es que la persona, pues van a decir, bueno, Kari, ¿y qué hace Kari ahí? Nada, señores, que esto es una cocina, ¿sabe para qué? Para cocinar ideas, para conocernos un poco, para que le muestres al público de acá algo que tienes ahí. ¿Y podemos adelantar con algo, Kari? Bueno, ante todo, quiero agradecerte por haberme invitado a tu programa. Gracias, gracias. Y bueno, pues voy a ver qué puedo hacer con lo que tengo aquí, porque tampoco es que me hayan invitado y que tampoco es que se hayan tirado con la guagua andando. No, 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 quiero decirte que va a ser muy difícil que nos tiremos con la guagua andando. Sí, yo sé. Porque recuérdate que los seguros están y usted tiene que pagar un seguro muy grande, así que aquí no se tire con la guagua andando. ¿Tú me estás diciendo vieja? No, 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 si no, tendríamos que hacer como primaria y entonces, no, ¿cómo decir vieja? No, para si no cambiar la recera, cambiar la recera. No, no existe la vejez. Ya. No existe la vejez. La vejez existe solamente en su mente, aunque después, nada, Kari y sus asuntos. ¿Vamos a adelantar, Kari? Obvio. Hablando de adelantar, ¿le puedo buscar un adelantar? Bueno, te iba a preguntar que si me ibas a traer algo para yo ponerme y cuidar mi ropa, porque por lo regular en la cocina, caballero, siempre... Cuide su ropa, cuide su ropa, que es de ropa comprada en Amazon o en Temu. No, en Chen. En Chen. Entonces vamos a hacer un Chen. Seguimos haciendo el programa, como dice la gente, seguimos haciendo un Chen. ¿Qué tenemos hoy, Kari? ¿De dónde es originaria, Kari? ¿De qué provincia cubana es, Kari? Bueno, yo soy de La Habana, del primer piso, porque tú sabes que la gente, cuando tú, perdona que te interrumpa, la gente por lo regular siempre dice que son de La Habana. Yo soy de La Habana. Pero de La Habana, del primer piso. Del primer piso, reparto el globo. ¿Cuántos pisos? Sí, de globo hay unos cuantos inflando aquí. Incluso, no sé si Kari lo estará haciendo ahora en este momento. No, mi gente sabe que yo no he visto. ¿De La Habana, primer piso? ¿En qué? ¿Viví en un edificio o en una planta? No, el problema es que vivía en la primera parte de La Habana. En el municipio Bollero. Ay, si Bollero es la primera parte. Discúlpenme. Que si Bollero es la primera parte, tranquilo, bejucal, que no sé de qué parte serán ustedes. Bueno, yo vivía en el municipio Bollero, céntrico, céntrico, cerquita, en las tres columnas del Parque Lenin. En las tres columnas del Parque Lenin. Eso es, municipio Bollero. Ok, Kari, que ahorita decía de edad, pues si hay algunos bebecitos que no saben cuál es Bollero, es el de La Tosta Isla. El de La Tosta Isla, Bollero, La Tosta Isla. Tiene eso, por una onda de bebecitos. ¿Qué tenemos, Kari? Bueno, vamos a hacer una ensalada fría. Vamos a hacer una ensalada de codito, pero se hace de muchas maneras. Aquí la voy a hacer con camarones. Una ensalada que me encanta. Me encanta, me encanta. Sí, a mí también me gusta mucho la ensalada. Y esta ensalada se puede hacer sobre todo aquí, porque hay corriente. En Cuba no se puede hacer mucho esta ensalada, porque hay el camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente. Se lo lleva a la corriente. Ya como no hay corriente ni camarón, no imagínate. No, eso te iba a decir. Ya solo no se lo va a llevar a la corriente. Ya yo creo que va a costar trabajo hasta encontrar el camarón. Eso me encanta. Me encantó lo de Kari, de Havana, primer piso, ¿ok? Porque yo llegué a La Habana, viví más de la mitad en La Habana. Entonces yo soy de Havana, sótano. Pues sí, porque como yo vine de Oriente. Ah, tú viví en el sótano. Yo viví en el primer piso. En el sótano. Ensalada fría de codito. Aquí solamente con Kari y su sazón, que ha venido a Musterchef con Don Tito. Bueno, Kari, es toda la acción es tuya. Bueno, mira, vamos a hacernos una ensalada de codito, como les dije, con camarones. Yo les voy a ir mostrando los ingredientes, pero como ustedes saben, que yo soy una mujer trabajadora, que ustedes saben que yo todo lo tengo que hacer a la carrera. O sea, cuando llego a la casa, ustedes saben, ah, y ya tengo ya a la camarilla atrás de mí para comer, pues no vamos a perder tiempo y vamos a ir poniendo los coditos a ablandar, que esto es cuestión de 10 minutos. 10 minutos. En lo que yo les voy enseñando entonces los ingredientes que vamos a utilizar. Ok, perfecto. Además, esta es la comida que queremos nosotros. Esta es la comida que queremos nosotros hacer aquí, es una comida rápida. Cuando usted llegue a la casa, sabe, usted no tiene tiempo, dice, caballero, vengo del trabajo y no estoy para cocinar. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Esto es lo que hay? Pues esto es lo que hacemos. Es así. Así es. Porque esto es muster chef. Y esto tiene que ser así, súper rápido. Todo depende de, mientras están los coditos. ¿Sabe, Cari, sabe cuál es el colmo de un cocinero machista? No. Lo que te iba a decir era que fíjate cuál es el colmo de estar apurada. Que por lo regular los coditos se ponen agua a calentar, pero esta vez lo vamos a hacer diferente. Esta vez vamos a poner coditos, sal, agua y lo vamos a poner todo. No tenemos tiempo. Usted sabe todo el tiempo que hay que darle a cada cosa. Exactamente. Recuerde usted, nunca sea cocinero machista. No. Te lo pregunté. ¿Sabe, el colmo de un cocinero machista es que haga una paella? Tornito con tontito. Menos mal que aquí nosotros somos así colaboradores. Ya. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, aquí tenemos piña. Piña. Ajá. Aquí tenemos piña. Y aquí tenemos los camarones. Aquí tenemos la mayonesa. Mayonesa. Tito. Don Tito. Recuerde usted que Don Tito es 100% artesanal. Todo lo que ven acá, no es solamente la mayonesa, tenemos el aceite, el vino, todo es Don Tito. Ajá. Vamos a utilizar queso. Le vamos a echar un poquito de queso para que coja su poquito de color. Y hablando de la mayonesa Don Tito, señores, ustedes saben que cuando yo le digo una cosa, que está buena, es porque está buena así como el jevito mío. Esta mayonesa está mierda, es capaz. Riquísima. Yo me imagino con el jevito y la mayonesa. Si está buena, ¿cómo dice? Mayonesa. Mi jevito. Mi jevito. Mi jevito. Mayonesa. Eso es importante. Obvio que es importante. Eso es muy importante que esté jevito ahí porque el jevito es el apoyo de Kari, ¿entiendes? Kari sin jevito no tiene su sazón. No, obvio. Es desabrida. Ajá. Por eso es jevito. No, tampoco me tires así a tanto. No, tampoco así. Yo soy el que le pongo el sazón al jevito mío. Mira cómo el jevito mira por allá. Dice, no, el sazón lo pongo yo. No, porque él sabe. A Kari la sazono yo. No, él sabe que si él no me pone, si yo no le pongo el sazón o él no me pone el sazón a mí, él sabe que simple y llanamente, si él no me da la razón, luego yo a la casa, se la pongo en el espejo y le digo que coja aquella. Entonces, tú sabes. Ah, mira tú, mira tú. Eso, 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 eso me encanta. Vamos a aprender aquí uno del otro. Claro, yo tengo que aprender, tú sabes. Bueno, Mustacheff con Don Tito es el programa porque en este momento Mustacheff, que soy yo, está con Kari y su sazón. Kari, cuéntame, a ver, porque la gente muchas veces ve, conoce a las personas públicas y dicen, bueno, ¿y qué será? Pero tú sabes que el bichito ese de nada, de chismosería que tiene la gente y que quiere saber, Kari, ¿qué tiempo lleva casada? 48 años nada más. 48 años, señores. Casi nada, ¿eh? Señores, casi nada, fíjate decir, casi nada. No era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Sí, lo llevaba en la mano y después lo llevaste en otra parte que hasta el momento lo lleva. ¿Qué sabes? ¿Dónde te imaginaron que en 48 años habrá puesto ese ojo? En el corazón. En todos lados. El corazón, el corazón, porque es el que distribuye para todo el organismo. Ay, seguro. Así que es el que te ha dado todo lo que tienes en su organismo. Seguro. Y hablando de organismo, ¿cuántos han fecundado ustedes la progenie? ¿Cuántos son descendientes? ¿Cuántos organismos hemos fecundado? Sí. Dos. Dos organismos. Ve, dos organismos y esos dos organismos son masculinos, hembras, hembras. Tenemos dos, él ha fecundado, dos organismos varones. Y pues tenemos cuatro organismos porque tenemos dos nueras, que es como si fueran hijas también. Dos nueras. Y bueno, ¿se llevan bien las nueras? Porque a veces dicen, ay, eso no era lo que yo quería para mí. No, sí. Ella sí era lo que yo quería. Ah, mira tú, qué bueno. Igual que las nueras. ¿Sabes que las nueras son muy buenas? Esta era la suegra que querían. Esa era la suegra que querían. Claro, y sobre todo si cocina. Esta era la suegra del sueño de ella. Y si la suegra es la que cocina esas nueras, ¿las nueras vienen desde allá o fueron nueras de aquí? No, una vino desde allá y la otra, el más chiquito, la conoció aquí. Ah, el más pequeño la conoció acá. Y di tú qué clase de cosas. Bueno, allá hay un mixto entonces. Sí. Allá hay un mixto de allá y de acá, porque así somos. De aquí, de allá, de allá y de aquí. Pero si estamos hoy aquí, podemos en cualquier momento ya desde aquí estar en cualquier parte por allá. Pero por otra parte. Ajá. No, para allá no. No, depende de para allá, para donde sea la parte. No, no, para atrás no. Ajá. Para atrás no. Para atrás ni para coger impulso. Dice que para atrás ni para coger impulso. Ajá. Entonces, Kari, me encanta la cocina. La comenzaste cuando vas a una fiesta y está ahí, llegó, todo el mundo está, ay no, que vamos a hacer esto. Y llegó de momento Kari. Se viran todo y dicen, Kari, ven acá que tú sí le sabes a esto. Ajá. No. Eso, ¿no te pasa? No, cuando me invitan a una fiesta, primero me dicen, Kari, trae algo. Entonces ya se viran desde que yo llego con el algo. Cualquier cosa, cualquier chuchería le viene bien, cualquier souvenir, cualquier chucherita le viene bien. Pero hay que llevar algo. Hay que llevar algo. Y a veces yo digo, la gente me verá cara de, yo no sé, de hambre o yo no sé de qué. Porque a donde quiera que me invita, tengo que ir con comida. No, lo que parece, parece que te están viendo en la cara de trae algo. Ajá. ¿Será? Yo no sé. Ahí viene Kari y trae algo. Ajá. Sí. Lo primero que me dicen es, trae algo, pero que hay que llevar cualquier cosa que tú quieras hacer. No me están dando oportunidad de que la compre vaya ni en don Tito. No, no, no. Algo que haga. Cualquier cosa le viene bien, pero que la lleve cocinada por esta yo. Qué bien. ¿Y alguien, alguna de esas nueras o descendencias, se ha interesado por la cocina en la casa? No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Lo tenemos todo compartido. La cocina es mía, ellas lavan y ellas limpian. Y la cocina, los manda, ese es mi problema. Qué bien. Señores, esto es un Muster Chef con don Tito. Ay, qué rico. Recuerde que el don Tito es todo 100% artesanal. Porque la parte esa que se te puede enredar la lengua. Porque está lo artesanal, lo natural, lo artificial. Que lo artificial está... Por cierto, Kari, ¿no ha decidido ponerte nada artificial para Jevito? No. No, porque en todo caso tendría el Jevito que ponerse algo artificial para Kari. Porque en la vida real no es lo mismo hacer así que hacer así. Así que yo no tengo que ponerme nada artificial. Eso me encanta. Pero Jevito sabe que ya te... ¿Cómo es Kari? Que me gustó eso. ¿Cómo es hacer? No es lo mismo hacer así que hacer así. Hacer así. Entonces yo para ser así no me tengo que poner nada artificial. Porque a mí nada me dicen rana y yo salto. ¿Verdad? Seguro. Pero el Jevito seguro siempre te ha querido... No, él es el que me dice rana. Siempre te ha mirado así de futuro y te ha dicho te quiero así de grande. ¿Me entiendes? Sí. Eso es. Sí, pues me hace ya hacer la seña. Uno tiene que unirse. Uno tiene que hacerte porque a veces ahí es, hablando de seña, tú sabes que ahí está la curvita. No, pero a veces no me quiere tan grande. A veces te quiere, no sé, el tamaño hasta el cielo. Tú sabes, él me quiere de muchas maneras. Imagínate tú ya en 48 años, a él no le queda una manera de cual quererme. De cual quererme. Imagínate tú. Eso no se tiene que inventar, 48 años, 48 años, yo todavía hasta, yo estoy en la mitad de eso, yo estoy en los 23, es decir que me faltan, ¡tola! ¡25! Sí, pero ya en cualquier momento vas a tenerte que poner algo artificial. Piedra fina no, pero ya todo está. No, no sé, digo ya porque la cara es el reflejo del alma. ¿La cara es el reflejo del alma? Está bien. Señores. A no ser que sigas con los productos artesanales de Don Tito. No, 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 artesanal siempre lo vamos a utilizar. Pero recuérdense que si el remo no funciona, dele propel al bote, ¿oyó? No, yo sé, yo sé. Lo importante es que esa marina funcione bien. Yo sé. Qué bueno. Señores, qué bien porque aquí vamos conversando, qué bueno estar en esta conversación hablando de todos los productos de Don Tito y ya el codito debe estar... Ya te huele, ya te da olor a que ya está hablando, ¿verdad? Sí, el codito ya está blando, blando. Como dice dos plátanos y el plátano está... Oye, ¿qué es lo que está haciendo un plátano? Está hablando, pero ¿con quién habla? No, que está blando el plátano. Porque hay personas... ¿Sabes, Cari? Dime. Como el que tiene la juventud, ¿tiene los oídos buenos? Sí. Ah. ¿Por qué me quieres decir algo en privado? No, no, no. Privado, aquí no tengo ningún negocio y menos con el dueño del negocio al frente detrás de la cámara, ¿oyó? Ya. Aquí en privado no existe nada, este negocio está cuadrado. El jevito mío es zorro y te está mirando atravesado. Yo nada más te digo eso. Pues me encanta que sea zorro. Yo nada más te digo eso. No te busques lo que no está para ti. No, me encanta que sea zorro. ¿Sabes por qué? Me gusta que sea zorro. Porque el que zorro la hace, zorro la paga. Ajá. Es así, Cari. Ajá. Codito blandito. Ya los coditos están listos ya. Aquí tenemos la piña. La piña. El dulce de piña es muy importante porque esa piñita le da ese toque semi-dulzón con... Es rico, rico. Esa combinación... ¿Esta mayonesa tú la has probado? Es riquísima. Me encanta. Es riquísima. Me encanta esta mayonesa. Lo que estoy mirando es una tostada ahora mismo. Ajá. Me encanta esta mayonesa. Está deliciosa, señores. Deliciosa. Usted pone una tostada así. Ajá. Mira, mira. O sea, tú te imaginas los gorditos riquísimos. Tú sabes, son los gorditos riquísimos. Ajá. Los que no están arrepentidos de sus libros. Ya, seguro. Lo que cuando tú le haces así, le hice una tostada así y dice, no diga más eso a hacer en la boca, se le hace agua. No, pero verdad que está muy buena esta mayonesa. Está divina. Está bien la mayonesa, están los coditos. Hasta el olor que tiene está espectacular. Está riquísimo. Ahora, ¿qué le agregamos? Bueno, ahora le voy a agregar la piña. Estamos, la piña, ya sabes, ya sabes. Esto no es la piñita mía. La gente dice, claro, porque tú vas ahí con la gente de tu piña. No es la piña. Esto es el Muster Chef con Don Tito. Aquí vamos a venir personas y vamos a conversar así con artistas, con personas, con influencers, con cualquiera. Bueno, yo estoy segura. Cuando tú pruebes mi ensalada, tú me vas a volver a invitar. No, no, no. Segura, segura, segura estoy. El otro programa lo vamos a hacer también en Cari y su Sazón. Yo voy a llevar por aquí algo que dices con Don Tito. ¿Oíste? Ya. Don Tito. No, no. El Don Tito tiene que estar ahí, aferrado como Juan Gabriel. Quechup, como Juan, como Juan, Juan Gabriel. ¿Y de dónde viene? Disculpen, ¿de dónde viene? Porque tú sabes que si Juan Gabriel decía, ¿de dónde viene? Decía, de Santa Fe. Pero no, ¿de dónde viene Cari? De bollero. Ajá. De Jayalía. Ahora vengo de Jayalía. Ahora vengo de Jayalía. Jayalía, nuestra república independiente. Seguro. Ahora vengo de Jayalía. Me encanta, un saludo para todos los cubanos. Y la próxima me voy a postular para alcaldesa. ¿Para alcaldesa? Mira tú. Esos son mis planes para un futuro, para un futuro no muy lejano, para un futuro más o menos de cuatro años. Te voy a leer, te voy a leer y después, no, hasta yo, yo me voy a hacer el de los signos zodiacales. Ah, ya. Tú sabes que hay uno de los signos zodiacales que creo que es prodigio o algo así. Bueno, bienvenidos amigos, estamos acá en con Cari y su Sazón Géminis. Te estamos preparando una ensalada, que esa ensalada tiene esa combinación con camarones. Y hablando de signos, ¿qué signos eres? Soy sagitario. No. Yo también. Cari, sagitario. Mira tú, ¿de qué día, diciembre? No, de noviembre, 23. De 23 de noviembre, 23 de noviembre, 23 de diciembre. Ya ves, es que los sagitarios nos gusta así la cocina, nos fascina la cocina y nos encanta cocinar donde quiera que vamos. Sí. Yo tengo una pasión, yo tengo una pasión grande, ¿sabes? Por la cocina. A mí me encanta la cocina. Sobre todo la cocina esta de campo y demás, todo natural, ahorita veía lo de las leñas y eso, pero me encanta. Como yo me crié en esa cocina de campo, criolla, con las así, el humito andando, las carnes conservándose arriba con el ahumado que después iban a los potajes y eso. En fin, me encanta. Camarones no había en el campo. No. No, camarones. No, yo sé. Ni el nombre. Qué bonito está eso. Yo sé que camarones no había en el campo, pero había un sabor cubano que la verdad que esa comida con leña, ese arroz con gris hecho con leña, ese puerco hecho con carbón. Yo. Esos calderos cuando se tiznaban y había que ponerse en cuatro patas en una tonga de arena. Ya, ya, ya. Y después había que darle, no, no, en el campo, sabe que la cocina es el campo, para las personas a veces se humedecían los calderos por fuera. Sí. En el campo, la mujer de campo es muy conservadora, había muchas, quizás en algunos lugares, quizás usted podía ver una imagen de pobreza y demás, pero con una higiene y pulcritud increíble. Sí. Porque en el campo se cocinaba con leña, pero los calderos brillaban de blanco, ¿eh? Así. Porque se le echaban por fuera el agua, luego se cubrían de ceniza, luego cuando terminaban se le daba candela por debajo y quedaba aquello. Ajá, y si era la caldera, y si era la caldera, la famosa caldera de hierro que existía en todas las casas, la calderita de hierro negra esa, la poníamos con leña en el patio y se ponía negra, pero con la raspábamos, quedaba. La de los chicharrones, la de los chicharrones, la raspita, que por cierto se olvidó hasta la raspa, ya no hay raspa acá. Porque con esas ollas arroceras y esto de ahora, ya la raspa se prendió hasta los pirocos. ¿Y qué me dices de la esclava? ¿De la olla esclava? ¿Qué me dices? De la esa que era de todo. No, la que hay aquí, la esclava. ¿Tú sabes cuál es la esclava? ¿La esclava es el que hacen de todo? Ajá, la esclava, porque en mi casa la reina soy yo. Y entonces yo con la esclava. Entonces usted es la reina. La reina soy yo, yo cocino con la... No, no va a venir ninguna olla que venden por ahí, están mandando en mi casa. La reina soy yo, eso es la esclava. ¿Al final no sabemos qué es el nombre de reina? No, porque así tengo mi esposa, porque usted merece entonces ser reina. No, seguro. Y si usted lo hizo, yo, mi esposa me dijo, yo tengo, yo tengo que, yo siempre le dije así, mi reina, mi reina. Y no le he construido todavía, no estamos viviendo en un palacio, pero ya le he conseguido un trabajo ahí en el palacio, en el palacio lo jugó. Ah, está bien, está bien. ¿Ya está listo esto, Cari? Ya, ya esto está listo, ya. Está Cari y su sación, la reina del palacio. Tú le compras una olla eléctrica de esa, si no la tiene, tú le compras una olla eléctrica de esa multifacética y tú le dices que sea el esclavo y que es la reina. Y tú, qué clase soy. Además la reina es cuando uno se sienta, yo desde que llevo a la cocina mía en mi patio, la reina soy yo. Y yo seré el príncipe negro, ¿no? Bueno. Porque el de la tarde que venía, el príncipe negro, está listo esto. Mira, aquí les checo que si la gente brinda con champán, nosotros no vamos a brindar con champán ahora, ni con whisky, ni con nada de eso. Porque nosotros vamos a brindar... Señores, con esto es que vamos a brindar... Nosotros vamos a brindar con ensalada. Vamos a brindar esta ensalada de Cari y susas son adresadas con productos de Don Tito. 100% artesanal. Señoras y señores, ladies and gentlemen, madame et monsieur, usted que me está escuchando hoy, nada. Esto es Muster Chef con Don Tito. Esto es Muster Chef en Torito con Don Tito.